¡Vamos que está nueva! ¡Vamos que está nueva! ¡Vamos que está nueva! Si su destino estaba escrito de antemano Que era vecino que le empujó a aquel marcado Y en el diario no molestia que nombra A este consagro y lágrimas que le da Y el huérfano quedó a aquel mar Buscando una salida de emergencia Perdiendo, despertó la paciencia Perdiendo, despertó la paciencia Perdiendo, despertó la paciencia Perdiendo, despertó la paciencia Perdiendo, despertó la paciencia